Es muy importante usar filtros solares durante todo el año, sobre todo si en época de otoño empezamos a hacernos peeling, ya que la piel queda muy expuesta. Para ello está el filtro 21, que tiene una textura muy agradable, liviana, con vitaminas, y el filtro 34. Además, un filtro 50 o un filtro 30, invisible también con vitaminas, por si necesitamos protección más alta. Emulsión protectora con filtro 60, además de contener vitaminas, con un filtro alto, tiene una textura sedosa, con un color inteligente que se adapta a todos los tonos de piel.